¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, ¿dónde está la banda que le va a la América, señores? ¿Dónde está la banda que le va al Cruz Azul? ¿Dónde está la banda que le va a la chiva rayada de Guadalajara? ¿Dónde está la banda mexicana, señores? ¿Dónde está la banda que le va a la chiva rayada de Guadalajara? ¿Dónde está la banda mexicana? ¿Dónde está la banda mexicana? ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está la banda mexicana? Damas y caballeros Vámonos a bailar al centro de la pista Quiero ver todo, todo, todo mundo a bailar Es la presencia sonido versátil Ahí está para Ángel Colombiano Vámonos a bailar rico y suave señores Échale ritmo, échale sabor Ahí está para sonido guarapera, sonido romandero El ritmo se siente, el sabor Ahí está para Arturito, para Juanito, para Agustín Ahí está para Ángel Colombiano Junior El saludo para Ángel Colombiano Junior S. Ángel Échale ritmo, échale sabor Ahí está para Alejandro Perea, sonido latima Ahí está para el pelón Ese chilacar, ese chilacas Y ya apareció el guaras Ahí está para Claudia y su novio Vámonos a bailar y a gozar, sí señor Ahí está para la fea, que ya sabe quién Échale ritmo, échale sabor Ahí está para el Rolando el Rabioso Ritmo, sabor Ay, con el pundión, pa' que goce mi negra En el parrandón, hay ese buque vaya Ahí está para el sonido sensación Rubín Con todo el amor del mundo El sabor Ahí está para María Elena, para Ana Y ese Hugo se quedó cuidando la camita Ahí está para Pati Perea La famosísima Rompemadres Échale ritmo, échale sabor Puras exclusivas, puras exclusivas Yo voy a sacar, yo voy a sacar hombre Puro con esa caja Sabor Sabor Ahí está para Rachel Para Pati Perea Hasta el peñón de los baños Ahí está para Manuel Perea Sonido, fascinación Ahí está para el pareja Para la familia Hernández Martínez Hasta Ismiquil Panhidalgo Para 1028 Rolando A Tizapán de Zaragoza Donde se baila y se goza Y se fuma De la masa pescosa Ahí está para Coco Meats Es el sonido imperial Para sonido cachanguero Y este Aurora Meats Para la banda de los Claudios Ahí está para Menche El famosísimo Panes Ay, qué pinche sueño traes cabrón Ahí está para el Chilacas Parece Arturito Ya te dejaste ver este año siquiera Échale ritmo Échale sabor Vámonos a bailar y a gozar Sí señor, es la cumbia Que se acaben las velas Hasta que salga el sol Que se acaben las velas Es la cumbia petrona Hasta que salga el sol Para sonido, sensación, rubí Con todo el amor del mundo Y cómo te quiero mi amor Y esto es El grupo bacán Siempre soñador Ahí está para Marielena Para Ángel Colombiano Junior Parece Guaras Parece Guaras El sabor se siente Para sonido caribe Y su señora esposa Agoniza el tema y se va Échale sabor Por favor Luis Pérez es sonido versátil Sonido versátil Damas y caballeros Únicamente fondo musical Todas las noches Todas las veces Que me has hecho tan feliz Tú te agregas Totalmente Me demuestras Que eres solo para mí Damas y caballeros Nosotros continuamos hoy En este bonito programa Y necesito estarte haciendo Ahí está para salud A toda la banda Que nos acompaña Sí señor Estamos de manteles largos Festejando a sonido romandero Hoy cumpliendo ¿Cuántos años cumples? Damas y caballeros Vámonos a seguir bailando Y gozando la cumbia Mi amor Damas y caballeros Vámonos a bailar Al estilo del peñón De los baños La cumbia se llama La cumbia de mi amor Vámonos a bailar Y a gozar Sí señor Es la presencia Sonido versátil A bailar la cumbia Mi amor 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 Se llama Se titula Fundación Yo te la tomo Fundación Yo te la tomo Fundación Yo te la tomo Fundación Ahí está para Alejandro Perea Sonido latimba Échale rico Échale sabor Ahí está para el sonido Sonido rumpadero Sonido guarapera Para el sonido Libra Sonido Antillano Sonido Juanco Sonido Cachanquerón Échale ritmo Échale sabor Hay como la casa Arrojando Hay como la casa Arrojando Hay como la casa Arrojando Para el fogosísimo Arrojando Hasta no Trello En Barranquería Agotando En Barranquería Agotando Unas exclusivas Unas exclusivas ¿De quién? Luz Es Sonido Versani Vámonos a bailar Y a gozar Ahí está para la chica Arcoiris Para el sonido Juanco Ahí está para el pareja Ahí está para las tres mosqueteras Para Ana María Elena Y Rubí Sabó Ahí está para DJ Aurora Beats A bailar A bailar A corja A bandalela A gozar Echale ritmo Echale ritmo Echale ritmo Echale ritmo Echale ritmo Echale bandalela Ahí está para la vela Ahí está para la vela Ahí está el saludo Corriendo Para el sonido Juanapera Hay como la casa Arrojando Hay como la casa Arrojando Hay como la casa Arrojando Se va tranquila Gozando Ahí está para Rachel Para la rompe Madres Se va tranquila Gozando Vámonos a bailar Y a gozar Sí señor Para el peñón De los vallos Juanfusral Iscali Sabor Se siente Con quien Sonido Versátil Para el sonido Sensación Rubín Para John Grando Carmen Parece Luis José Con todo el amor Del mundo Sí señor A bailar La cumbia Madalena A gozar La cumbia Madalena Es la cumbia Mi amor La cumbia No respetan La vela No respetan La vela No respetan La vela No respetan La vela Ahí está Para Santi Para Santi Hasta San José California Para Sonido Super Los Ángeles California Ahí está Para Blampiro Y para Betty La chica Arcoiris Échale Sabor Se va Luis Pérez Es Sonido Versátil Ustedes Sonido Versátil Un geh Un budgeting Es Un budgeting Es Un budgeting Rubén Un budgeting Un budgeting Lo worse Gracias core Pérez Lo Lo